hace días no se une nadie al canal pero no importa ya se unirán en cualquier momento cuando la gente estime conveniente ok buenos días buenas tardes buenas noches me da igual a la hora que usted esté mirando este vídeo lo importante es que lo mire y que se suscriba y que active la campanita para que le lleguen las notificaciones para que pueda ver todos los vídeos importantes interesantes las caravanas los debates las charlas las conversaciones mis reflexiones que yo hago y que se hacen en este canal por mí y por una pila gente más ok lo que caballero y uno hace cuando pueda una se hace varios días ya ustedes ven que no va a salir a no segura creo que la última vez a que se unieron como cinco personas un solo un solo gol pedazo creo que eso fue como un extremación en el canal pero nada que bueno no importa se unirán la gente cuando estime inconveniente y cuando pueda lo fundamental es que se suscriba porque queremos llegar a los 16 mil antes del 31 de diciembre quiero que creo que podemos llegar mucho antes pero yo no quiero no quiero normal si 16 mil antes del fin de año ok vamos millón pero quién sabe si podemos llegar ante la caravana la próxima caravana quién sabe si podemos llegar ante la próxima caravana por el camino que vamos muy probable pero su colaboración su apoyo y su ayuda una cercana por favor ok entonces ahora vamos a lo que venimos antes de empezar antes de empezar de todas las cosas que tengo tenemos muchos temas como ustedes ven tengo noticias importantes que dar hoy quiero darle las gracias a mi hermana quiero darle las gracias a mi hermana de verdad que mi hermana está haciendo un trabajo magnífico de verdad porque sabió yo le he metido una responsabilidad aparte de la que ella tiene con sus tres hijos y con mi mamá tú sabes de ser parte de nosotros de ser parte de nosotros sin que ella haya ella no lo pidió ella no lo pidió yo se lo se lo dije que debía hacerlo y ella enseguida asumió su responsabilidad con su hermano con su gente y con y por la causa de la familia cuando porque yo sé que mi hermana una gente una gente así yo no sé por eso fue que nunca dudé que mi hermana fuera a dar un paso al frente en eso no sabe y así como podemos ver hasta ahora ha sido todo perfecto todo ha sido magnífico por lo menos desde mi punto de vista si usted tiene alguna queja déjenmelo saber que tiene alguna queja déjenmelo saber yo yo lo único que le puedo decir es lo que usted está viendo es lo que yo mismo veo yo más nada que eso ok y usted tiene el mismo teléfono que puede llamarla hablar con ella decirle lo que usted crea lo que usted cree que tiene el teléfono de ella el teléfono de está en todas las redes sociales usted la puede llamar mandarle un mensaje escribirle y lo que no esté de acuerdo con algo que ella haya hecho con algo que esté haciendo llámela y dígaselo también a ella no me lo diga a mí porque yo solamente soy una cadena si usted hay algo que usted encuentra que no está bien hágaselo saber ok no me lo no me lo pide a mí a mí no me lo pide porque ella tiene su teléfono ok pero yo como no tengo quejas ninguna yo solamente mira un aplauso para mi hermana por todo la ayuda el apoyo que nos está dando nosotros también estamos dando un apoyo no lo vamos no vamos no lo podemos negar pero hasta ahora yo único que puedo darle felicidad mucha felicidad ha ido aprendiendo ha ido cogiendo cámara de cómo se hacen las cosas mi sobrina también que es la que lo que la que nos está ayudando y de verdad muchísimas gracias a ella y a todas las personas que también de una forma o también no la está la estamos apoyando a él ok quiero saltar el tema recordar que esto es una parte del programa que que no falta por quién usted no debe votar estas personas son por las que usted no debe votar el presidente tron estibó 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 es el bó la periodista la periodista esa la no fit do y él y el alcalde del condado miami de carlos jiménez ese gente carlos jiménez carlos jiménez pibó que ahora es carlos jiménez porque parece que quiere aparentar ser gringo todo el mundo sabe que él nació en la habana cuba en regla en regla o en guanavacoa no sabrá dios dónde no habrá nacido el loco es ok pero por esa gente usted no puede votar no se lo recomiendo no lo haga hay muchos más que no debe votar pero por lo menos estos son los fundamentales porque tenemos que demostrar de que nosotros somos lo máximo lo que estamos arriba de la bola como dice el cantante manolín y el médico de la salsa entonces otra un comentario no estaba escuchando hoy la radio estaba escuchando la radio no sobre los trompetas los trompeticas los que apoyan al presidente tron y estaba escuchando algo que es muy lógico los que apoyan al presidente tron a veces apoyar al presidente tron no es ideológico es más fanatismo que otra cosa porque todos sabemos las últimas medidas del presidente tron a favor del pueblo cubano en contra del pueblo cubano no ahora acaba de cerrar western junior no que ya los cubanos no tienen la posibilidad de mandar legalmente poco este junio ahora tienen que buscarse otras vías siempre van a encontrar siempre vamos a encontrar no los cubanos cualquier país cualquier nacionalidad que se le haga esto va a encontrar una vía de cómo enviarle dinero a quien estime conveniente no mamita papito quien le dé la gana siempre vamos a encontrar la vía para enviarle a nuestra familia y más hoy en día con todas las estas todas estas cosas tecnológicas lo único que en vez de darle una oportunidad a una empresa norteamericana con los problemas que estamos viviendo en los estados unidos sea la que gana el dinero le vamos a dar la oportunidad a que gente que por fuera también se gane su dinero o sea hay que decir que este presidente cuando te dice que quiere fortalecer la economía norteamericana entonces cosas son mentiras me entiende ya vemos en el caso cubano como como ha sido todo falso y todo ha sido mentira como ha eliminado que las compañías navieras de cruceros a cuba que pierdan dinero como han eliminado que las a las líneas norteamericanas pierdan dinero como la agencia western juniors pierda dinero porque ahí son empleos norteamericanos los que están perdiendo empleos norteamericanos no es menos cierto que en cuba claro que también van a ganar dinero de esas cosas pero los mayores beneficiados son las compañías norteamericanas y los empleados y obreros obreros norteamericanos quiere decir que este este doble discurso de grega américa y fortalecer américa y américa para los americanos y todo eso es cuento por eso el amigo estaba yo estábamos llegando a la conclusión no de que que si ahora mismo lo el tron dice que no que quiere levantar el bloqueo o el embargo y hacer negocios con cuba porque eso sería lo mejor los trompistas van a votar por el igual porque los trompistas no son ideológicos la mayoría de los trompistas no son tan ideológicos nada son fanáticos son personas que ya que lo que le gusta es ese tipo de hombre que le dice lo que tienen que hacer me entiende que es que aparenta ser fuerte que aparenta ser fuerte dice lo que tienen que que lo que la gente tiene que hacer y ellos lo siguen como ovejita no sé si ustedes se recuerdan cuando el presidente no dijo que que él le podía dar un tiro en la quinta avenida nueva york y no iba a perder votantes eso es real si ahora él te cambia de palo para rumbo y te dice oye ahora mismo mira creo que estas medidas que hicimos con cuba esto es un error lo que hay que hacer es hay que empezar a levantar el embargo porque lo que hay que hacer es hoteles y negocio estoy seguro que habrá uno dos tres veinticinco que se irán pero el gran peso la gran mayoría lo va a seguir porque van a decir este no es político este es un negociante y sabe lo que hace sabe lo que hace y por eso lo vamos a seguir en lo que sea para lo que sea trump a lo que sea ellos son unos para lo que sea trump a lo que sea y si tron si tron es comunista que me pongan en la lista y tron este es tu casa están son igualitos después trump puede cambiar el rumbo que le dé la gana que ellos lo van a seguir de todas maneras por eso yo hace mucho tiempo de termine ni discutir ni hablar ni nada de eso con los trompistas porque es por gusto es por gusto porque ellos no son ideológicos ellos lo que son es fanáticos de macho rico lo que diga macho rico da lo mismo si lo que dice macho rico es vamos a meterle una bomba en huichigüí que en huicón sí le da lo mismo lo dice él está bien dicho sea verdad o sea mentira ok entonces como ya yo hice esas dos reflexiones quiero decirle que ya tenemos buenas noticias tenemos buenas noticias respecto el hermano roberto roberto me acaba de mandar los mil dólares me lo acaba de mandar esto es fresquecito esto no hace ni ni 20 ni 15 minutos que me lo acaba de mandar estuvimos hablando me lo acaba de mandar todos sabemos que queremos hacer que yo que que queremos hacer con ese no es que yo quiero hacernos sino que que queremos hacer con el señor con ese dinero queremos comprar más camisa mandar hacer más camisa queremos comprar banderitas banderitas cubanas americanas y queremos ver si podemos ponerle el logo de lo que viene siendo la caravana no la bicicletica las manitos y esas cosas que para que sea parte de la caravana eso es lo que queremos hacer que queremos hacer si usted sabe dónde lo podemos hacer cómo lo podemos hacer que no cueste lo más económico posible escríbame llámeme por teléfono para ver cómo podemos hacer esas banderitas entiende las banderitas cubanas y americanas sabemos eso se puede comprar fácil sin problema de todas maneras si usted tiene algún lugar que conoce dónde lo podemos hacer sin problema déjenlo saber para ver si ahora estamos a tiempo todavía estamos casi un mes de la próxima caravana para mandarla hacer lo más pronto posible se le entrega el dinero usted se hace responsable de ese trabajo porque aquí se le va delegando el trabajo tenemos el amigo de las camisetas me dijo que me iba a averiguar lo de las banderitas pero no me ha dado información todavía pero si usted tiene la información que nos va a salir lo más económico posible sabe cómo hacerlo lo más económico posible déjeme saber que se le transfieren dinero para que usted se encargue de eso ok la otra noticia la otra noticia la otra cosa es muy importante también que yo mucha gente mucha gente pidiéndome la hace días lo hablado con mucha gente tú sabes yo estaba medio encaprichado porque yo cuando pensé esta caravana jamás de dios sinceros además pensé que esto fuera a coger el el furor de la grandeza el el la magnitud que ha estado alcanzando no y lo hacía por la mañana tranquilo pensé que seríamos 10 15 20 personas aunque pudiera saber pero nos dimos no me fui dando cuenta que pudo haber crecido más que puede crecer más como va creciendo y como está creciendo tú sabes pero nunca lo vi como algo y mucha gente me ha hablado del tema del problema de la hora problema de la hora coño que es muy temprano que es muy temprano y yo tú sabes medio que estaba encaprichado en eso no tú sabes pero yo soy la persona que si tú me pones puntos puntos razonables yo yo entiendo me entiendes y estuvimos conversando estaba conversando con varias personas una varias personas con mucha gente talazo esto mucha gente estaba conversando no oye que la hora yo estaba preparado en siete y media tú sabes como dice mi mamá oye la hora tú sabes públicamente puro que hay que quiera dormir que se quede durmiendo en su casa hay que estar temprano pero me dijeron coño mira es que ahora va a partir de ahora va a oscurecer a aclarecer más tarde ya es ya la temperatura ahora baja un poquito mucha gente va a venir de lejos sabe y me acordé del hermano patriota cubano 2000 que tuvo que venir de los cuayos y su hijo me dijo no si nos levantamos desde tempranito para poder llegar temprano a y me acordé de esa de esa persona no del hijo de que estuvimos conversando ahí y yo dije coño es verdad tenemos que cambiarle la hora por el momento por el momento vamos a cambiarle la hora en vez de ser las 8 van a ser a las 9 de la mañana a partir de la caravana que viene va a empezar a ser desde las 9 de la mañana vamos a tener una hora más una hora una hora más de preparación una hora más para que usted el que vive cerca no tiene que levantarse tan temprano y el que viva y el que viva más lejos tampoco tenga que levantarse tan temprano entiendo de verdad tenemos que ser un poco inteligente también un poquito más para la visual visualización sabe que hay un poquito más de gente en la calle lo que recuérdese cuando haya más gente en la calle también tiene más probabilidad de tener un problema de manera la visualización en la calle no resuelve tanto el problema como la visualización que le vamos a dar nosotros en las redes sociales más los van a ver en las redes sociales que los que nos van a ver en la calle de eso pone el cuño por eso yo cuando me dice no para ver para la visualización en la calle no es la gente la calle van a ver una caravana que no está muy bien identificada que faltan muchas cosas que le estamos haciendo poco a poco y pero en las redes sociales y así va a estar bien identificada esa caravana y ahí es donde se ve y ahí donde se ve tú sabes a las noticias de que como yo le domina no dice me da igual que vengan cuando tengan que venir si quieren venir no saben en cubanos ya nos dieron publicidad en cubanos dieron publicidad a la caravana ya les llegará ya llegará el momento de que ellos aquí tendrán quedando publicidad si no nos las dan de tomar la damos nosotros ahí están las visualizaciones de los vídeos cinco mil siete mil tres mil cuatro mil diez mil personas veinte mil personas lo han visto creo que por allá por la sondada como por setenta y cinco mil personas viendo la caravana una barbaridad eso se quiere decir que esa visualización en la calle es verdad lo único que mucha gente lo que estará encabronado con nosotros si nosotros trancamos el tráfico no como me como me molesto yo cuando hacen las caravanas estos de los de baile con los de trump que soy son muchísimo y trancan todo el tráfico jodendo el tráfico que lo que hacen es encabronarme en vez de estar contento sabes me imagino estoy contento aunque sea la de baile estoy encabronado porque no puedo llegar a donde yo quería llegar a la hora que quería tú sabes pero de todas maneras y quiero decir que a partir de la próxima caravana va a ser a partir de las nueve de la mañana y que ya le dio y que ya el hermano invicto darle gracias a todos esos hermanos allá del invicto la gente del barrio de allá arriba tú sabes a gente que son gente buena buenos cubanos que también apoyan la causa me entiendo que yo sé que en ese barrio hay gente que tienen diferentes formas de pensar pero ellos entienden que que deben apoyar una causa y la apoyaron económicamente para que nosotros pudiéramos tener más banderitas tener más cosas tener más más margen de poder tú sabes darnos más publicidad y se le agradece muchísimo en el día de ellos también le mandé la camisa le mandé a la camisa que le prometí a roberto tengo que mandarle la camisa que le prometí a felipe que quiero salir a este fin de semana a comprar algunas cosas para dársela a su niña tú sabes por eso todavía felipe no se la mandaba para roberto ya se lo mandé a ellos yo le mandé la foto en el momento que se lo estaba mandando en el correo no saben nada caballero quiere decir que nos vemos hoy a las dos y media dos y media como siempre para seguir hablando ahora de pero de pelota de cualquier cosa pero recuerde a partir de la caravana que viene empezamos a las nueve de la mañana ok nos vemos no 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 no